Jesús convocó a los doce y les dio el poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para sanar las enfermedades y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos diciéndoles no lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir si no los reciben al salir de esa ciudad sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos fueron entonces de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas las partes Palabra del Señor Después de tener un panorama general de todas las personas que lo seguían Jesús llamó, dice en otro evangelio, a los que Él quiso no los eligió así al azar, sino que vio a todos los discípulos llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para salir a predicar y claro, primero les mostró que era lo que Él hacía como buen maestro les dijo, miren, nos tenemos que dedicar a esto lo sentaba, charlaba con ellos, trataba de explicarle las cosas los discípulos no entendían nada, hacían todo al revés del pepino pero Jesús seguía teniendo paciencia y le seguía explicando las cosas con amor, con tranquilidad y después de que ya estaban un poquito preparados agarró y les dio poder y autoridad para poder hacer todo lo mismo que Él hacía estas son palabras muy complicadas en la realidad que vivimos cada uno de nosotros poder y autoridad nosotros, claro, el que tiene poder es el que dice las cosas y todos los demás obedecen el que tiene poder es el que maneja los medios de comunicación el que tiene poder es el que tiene dinero el que tiene autoridad es el que se dice esto se hace así como yo digo y al que no le gusta que se vaya pero el poder y la autoridad que le da Jesús a los discípulos no tiene nada que ver con el poder y la autoridad que entendemos nosotros sino que es el que quiera ser el primero que sea el último el que quiera ser el más grande que sea el servidor de todos ese es el poder que le da Jesús a estos muchachos no los manda para que se las crean y para que digan ah, sí, volvimos, no sabés yo a un demonio lo saqué de taquito y a un enfermo lo curé con el dedito índice al otro con el menino no, no o sea, no se glorían de lo que hacen sino que el poder que ellos tienen es el amor que brota de aquello que Jesús les da a conocer para llevar adelante su obra y la autoridad es el testimonio por eso cuando Pedro niega a Jesús tres veces se va completamente liquidado como nos pasa a cada uno de nosotros cuando de repente queremos hacer algo y después decimos pa, mirán lo que volví a caer en este pecado porque somos así los seres humanos pero en el medio queremos tener ese poder y esa autoridad que tenían los discípulos por eso hay que rezar porque el mundo nos come en dos pares nos lleva por un camino que no es el camino del amor de Dios el mundo nos quiere conquistar para que nosotros tengamos el poder mundano y la autoridad mundana no el poder de Jesús y la autoridad de Jesús y cuando uno va haciendo un camino y logra con humildad y con amor tener el poder y la autoridad de Jesús va siendo cada vez más humilde y no se gloría de sí mismo sino que lo que hace es darle gracias a Dios por todo lo que Él hace en su vida por eso nosotros en la fineza de espíritu tenemos que darnos cuenta cuando los sumitos se nos empiezan a levantar porque ahí tenemos que pedirle a algún amigo amiga, padre, madre, a Nachito que nos bajen de un hondazo que nos bajen de un hondazo que cuando empezamos a levitar porque nos creemos mejores que los demás que venga uno con una chumbera y en vez de tirar el platito que nos tire a nosotros para arriba porque hay que bajar de un hondazo porque siempre va a ser mejor el que ame, el que sirva y el que se dé a los demás cuando entendamos esto vamos a empezar a estar un poquito más convertidos sino de lo contrario vamos a seguir en ese camino del orgullo y el poder y la autoridad humana que no lo vamos a entender lo que dice Jesús en el Evangelio ojalá que hoy que celebramos la misa a San José Él nos ayude en este camino para poder servir a nuestros hermanos siempre desde el corazón y con amor ¡Gracias!